En un sector de la calle Cuenca, entre Machala y Antepara, zona céntrica de Guayaquil, fue asesinado un hombre de 42 años, identificado como Guillermo Francisco Bayarino Rodríguez, quien registraba varias detenciones por diferentes delitos. El crimen ocurrió cerca de las 22 horas de este jueves, cuando el hombre se encontraba en los exteriores de un domicilio, donde fue sorprendido por dos gatilleros que llegaron en una motocicleta, uno de los cuales sacó un arma de fuego y le propinó al menos cinco disparos. En la calle Argentina, entre la 35 y la 36, oeste de la ciudad, ocurrió otra muerte violenta bajo la modalidad de sicariato, donde balearon a un sujeto de 32 años, identificado como Alcides Abraham Morocho David, conocido por sus amigos como Alias La Jaiba o como El Loco Abraham. La víctima llegó al sitio para alivar con varios amigos, quien cuando se encontraba sentado en una camioneta, fue sorprendido por varios sujetos armados que llegaron en una motocicleta y en un taxi, los mismos que le propinaron al menos diez disparos. El hombre que aparentemente registraba antecedentes penales fue llevado a un hospital, pero no lograron salvarle la vida, puesto que las balas comprometieron órganos vitales. Hubo otros ataques a bala en la isla Trinitaria, el suburbio guayaquileño y Bastión Popular, donde resultaron gravemente heridas al menos cuatro personas, tres de las cuales también habrían fallecido en los hospitales a donde fueron trasladadas de emergencia. Leonardo Flores